que tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai hoy voy a trabajar con un pino negro japonés de mi colección con un tema complementario o para agregar un poco más de contenido a todo lo que hemos venido hablando en videos atrás sobre lo que es diseño, sobre lo que es estética, sobre lo que es movimiento y si recordarán en una ocasión en uno de mis videos hablé de que cada curva cuenta en el sentido de buscar la mejor posición de la línea de tronco donde se vean mejores o mayor cantidad de cambios de dirección, de ángulos diferentes, de curvas que le va a agregar de alguna forma carácter al árbol que le va a agregar también algo interesante, un punto focal, porque no un punto de interés que va a llamar inclusive la atención de la persona que está viendo nuestra creación como les dije no es lo mismo, al menos en el caso de este arbolito, poner el frente aquí donde la línea de tronco se muestra muy recta que ponerlo donde es aproximadamente para que se vea el movimiento que tiene la línea de tronco recordemos cada curva cuenta y hoy quiero hablarles de que cada nube de follaje cuenta en qué sentido, tan sencillo como esto, si tenemos un árbol donde simplemente lo vamos recortando y manteniéndolo redondito o triangular o de la forma que usted quiera estamos trabajando un seto, estamos trabajando simplemente una masa de verde que no tiene nada de malo, hay algunas especies que podríamos creer que si les puede funcionar bien esta masa redondita por ejemplo, una escoba, un estilo escoba donde es una masa de verde completamente tupida y pues luce bien, pero en la mayoría de los otros diseños informales, literatis o cualquier otro estilo, siempre se apreciaría o se recomienda poder ver masas de follaje dividiendo todo lo que es el verde en general de lo que es la copa del árbol eso va a determinar espacios positivos y negativos donde vamos a poder apreciar donde hay una rama, donde continúa la otra donde empieza el ápice, hacia donde va el peso de follaje, etcétera, etcétera todo ese tipo de cosas unido a que entre espacios podemos ir viendo como avanza y como se mueve la línea de tronco crea un conjunto bonito crea un conjunto homogéneo y balanceado visualmente que ayuda mucho a nuestra composición volviendo entonces al punto que estamos trabajando hoy con este pino podemos diferenciar obviamente que hay algunas nubes de follaje que ya están presentes obviamente la rama principal representa una nube de follaje muy densa muy grande muy bonita que usted puede ver ahí tengo también otra nube de follaje acá y aquí se compone de prácticamente el resto de el follaje que incluiría todo lo que es el lápiz ahí usted lo puede ver tengo un hueco bastante grande aquí en la parte trasera que tengo que solucionar y así se ve el árbol en sus cuatro costados ¿cuál es la tarea de hoy? la tarea de hoy es poder intentar definir de una mejor forma las nubes de follaje o tal vez marcarlas un poco más ya el árbol previamente fue limpio quité hojas que estaban muy apelotadas porque necesita entrar aire eso me va a permitir inclusive poder definir mejor las nubes de follaje mejorar la ramificación este árbol tiene una ramificación bastante interesante ya bastante trabajada usted la puede ver ahí y lo que yo quiero ahora entonces es resaltar todavía un poco más lo que son las nubes de follaje los diferentes pisos mejorar un poco la parte aérea porque ya esta y esta ya están digamos que más definidas quiero marcarlas un poco más quiero bajarlas un poco más y poderle mejorar todavía un poco más la estética general del árbol y ver si es posible lograr que podamos llevarlo a un siguiente nivel pero la cuestión ¿cómo hago entonces yo para limpiar primeramente el árbol? veamos un ejemplo sin este tipo de limpieza este es otro pino de mi colección que tengo la mitad limpia y la mitad sin limpiar obviamente esta rama ya está limpia como usted puede ver la aguja se ve un poquito más corta ya les voy a mostrar cómo se hace es una rama bastante nutrida es una rama bastante ramificada muy bonita que simplemente hay que acomodar un poquito traérselo un poco para acá probablemente y poder acomodar ya esa primera rama en posición tengo una segunda rama igual que tiene una muy buena ramificación que ya tiene estructura que simplemente es de posicionar y ya está un poco más limpia pero de aquí para acá toda esta parte como puede ver la aguja está muy grande el árbol está muy crecido y necesito empezar a definir nubes de follaje yo dejé el trabajo ayer hasta acá para que usted pueda ver la diferencia cómo se hace muy, muy, muy sencillo se los voy a explicar yo ocupo simplemente una tijera y las manos ¿qué voy a hacer? voy a un área donde tengo agujas muy, muy grandes por ejemplo acá y si tengo una vela muy crecida por ejemplo esta que está acá yo la regreso un poco cortándola y todas estas agujas grandes simplemente las retiro ¿para qué? para estimular la brotación un poco más cerca de el árbol y hago lo mismo con cualquier otra vela que yo me vaya encontrando en el camino voy recortando póngale el nombre que quiera en estos momentos no vamos a empezar a hablar de terminologías simple y sencillamente vamos a empezar a limpiar el árbol y con esto yo voy cortando si hay una vela muy grande como esta que está aquí entonces puedo cortar un poco más si hay una vela muy pequeña que no ha crecido lo suficiente pues puedo valorar el dejarla o cortar menos lo importante es abrir espacio porque el árbol necesita luz en medio de toda la ramificación entonces ya con esto yo voy simplemente jalando las agujas algunas se pueden quitar todas otras no es importante que queden agujas viejas y que queden también agujas nuevas para poder mantener el balance del árbol la salud del árbol siempre va primero este árbol que tengo obviamente tiene un tamaño de aguja más grande entonces no se va a ver tan estético como el anterior pero yo puedo ir limpiando cortando seleccionando para que se vaya viendo cada vez más limpio y con ello voy limpiando entre los espacios donde están las agujas viejas donde están la ramificación puedo ir abriendo espacio puedo ir seleccionando algún brotecillo que esté por ahí mal posicionado que haya crecido medio atravesado vamos a decirlo así en confianza en familia que haya crecido medio atravesadillo y puedo quitarlo para favorecer la ramificación este paso tan sencillo me permite a mí poder limpiar el árbol todo esto que sobresale de la línea de follaje vamos a decirle así todo lo que nace hacia abajo y vea que yo no me estoy demorando en mucho detalle simplemente estoy abriendo espacio y cuando veo mucha aglomeración simplemente abro espacio eso es simplemente lo que tengo que hacer no estoy diciendo que es lo que tiene que hacer todo mundo simplemente estoy mostrando la forma en como a mí me ha funcionado durante años con pinos y ustedes ven mis pinos y tal vez pues están en una muy buena en una muy buena forma esta es la forma práctica sencilla y fácil de poder hacerlo yo voy a continuar acá un minutito y ya les voy a mostrar el resultado final de cómo quedaría el árbol listo para alambrar de cómo quedaría Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Ok, así se ve el árbol ya muy avanzado en lo que es la limpieza, como pudieron notar, pues no me tomé tanto cuidado, vamos a decirlo así, sin embargo ya tal vez la mano ya está un poco entrenada y pues sé que brotes jalar y que brotes no. Y como usted puede ver, el árbol quedó mucho más compacto, quedó más limpio y la línea de follaje se recuperó. Obviamente esto es con práctica. Ya en este punto yo puedo detallar, si quiero, con la pinza y empezar a quitar algunas agujas que tal vez se han decolorado o no están bien del todo por cualquier razón. Entonces, todo eso ya yo puedo venir y detallar y hacer una limpieza ya más profunda, más detallada, que me va a permitir mejorar todavía lo que es la apariencia del árbol. Una vez que el árbol está así, ya yo puedo entonces empezar a definir nubes de follaje y decir, ok, bueno, esta rama puedo bajarla, esta rama tengo que mejorarla, aquí tengo que hacer una nube de follaje más, etcétera, etcétera. Ese es el proceso antes del otro árbol con el que estábamos y con el que vamos a continuar. De vuelta entonces con el arbolito de hoy, ya vieron todo el proceso previo a llegar a este punto, donde ya está limpio, inclusive está alambrado. Y el objetivo entonces es poder marcar un poco mejor lo que son las nubes de follaje. Obviamente esta parte no la quiero tocar porque ese lápice ya está ramificado, ya está estructurado y simple y sencillamente pues no quiero cambiarlo. Me gusta la altura, me gusta la posición, pero en esta área de acá sí quiero poder marcar un poco más las nubes de follaje, hacerles un poquito más de división y que no se vea tan tan repolladito, un poquito más estructurado. Y lo primero con lo que voy a empezar es con esta primera rama que es una rama bastante nutrida, bastante bonita y notamos. En realidad no fui yo, en realidad fue un amigo mío que tiene un ojo clínico para esto y encontró que hay otra rama aquí que yo puedo bajar y hacer una segunda nube de follaje. ¿Lo ven ahí? Perfecto. Y eso es lo bonito de poder compartir el arte con amigos, porque lo que yo estoy viendo probablemente usted ve algo totalmente diferente. Y entre los dos o entre todos llegamos a una muy bella conclusión en pro del arte y en beneficio de nuestros árboles y de nuestro propio aprendizaje. Así es que yo le tomo el consejo y yo voy a bajar esta rama un poco para poder hacer una segunda nube de follaje que a mí sinceramente me encantó. Y vea lo que es la vida, tantos años con este árbol y nunca, nunca lo había notado, pero él lo notó en un segundo. Entonces yo por ahí voy a dividir la nube de follaje. Ya se ve, ya se ve una aquí y se ve otra aquí arriba. Voy a marcar un poquito más esa nube, eliminando un brote acá, simple y sencillamente para que se vea mejor. Ok, ya después refinamos un poco y quitamos un poco más de agujas y voy a mover esta acá para bajarla un poquito. No se asuste si en el proceso algún brote se daña, es normal. De hecho, les voy a confesar un secreto. Yo odio alambrar pinos porque siempre termina uno todo espinado y se dañan un montón de brotes, aunque uno no lo quiera. Pero ya ahí, vea que hermoso, tal vez la cámara no lo alcanza a captar bien, pero ya ahí se ven las dos nubes de follaje. Ok, seguidamente, tal vez la puedo bajar un poco más. Creo que ahí, ahí se ve mejor. Ok, esta yo la quiero bajar un poco más porque ahora ya tengo más peso aquí, quiero balancear un poco más eso. No hacer un árbol totalmente balanceado, pero sí quiero mejorarlo un poquito más. El pino negro es muy, muy flexible. Nada más tenga cuidado, obviamente. Y ahí ya la bajé un poquitico. No, esto creo que se puede alargar y abrir. Ahí, a ver, no. Ahí, a ver, ahí sí. Esto es un estira y encoge. Ok, ya esa la voy a dejar en paz. Ya no me voy a meter más con esto. Como ya bajé esta, entonces necesito, vean que cuando yo empiezo a bajar ramas, se empiezan a abrir espacios que no habían anteriormente. Entonces, ya me quedó un hueco muy grande acá que yo tengo que ir cubriendo con ramas que me van quedando. Y ya empezó a llover, así es que no se asuste. Si escucha el ruido de la lluvia, es porque ya empezó a llover acá. Voy bajando esto aquí y una muy importante es esta aquí al frente. Esta rama que está acá me está uniendo esta parte del ápice con esta rama frontal. Y yo quiero bajarla un poco más para que en medio de ella y de ella se vea la línea de tronco también. Entonces, vamos a proceder a bajarla, con cuidado obviamente, de no quebrar la rama y poder mostrar mejor la línea de tronco. Que eso me va a dar también una separación entre follaje y ápice. Lo ven, ven la pequeña línea que se forma aquí. Eso ayuda un montón. Y repito, la cámara probablemente no lo capta como debe ser, pero sí se ve bastante bien. Y voy a servirme del alicate de jean para poder bajar esto un poquitico más y que me permita. Ahí. Vamos a ver. Ahí. Esta está un poquillo salida, entonces no pasa nada. La podemos recortar. Usted puede recortar el follaje que quiera, siempre y cuando quede follaje en la rama para que no se seque. Fuera de eso, corte sin miedo. Ok. Aquí vamos a quitar unas agujillas más para adelgazar un poco más esta nube. Y ahorita lo refinamos un poquito mejor. Ahí. Excelente. Entonces ya tengo la división entre esto y el ápice. Ya yo esto, como dije, no lo voy a tocar. Ahora, sigo bajando, sigo acomodando ramas. Tengo en la parte trasera, como dije, un hueco que necesito mejorar. Por lo tanto, tengo esta ramita aquí, que es la que voy a bajar para ir cerrando ese agujero. Ven, ya no se ve. Pero tengo un agujerito acá también, que necesito bajar. Y con eso me voy a valer otra vez del alicate. Por un tema de accesibilidad. De poder llegarle a donde es. Muy bien. Y vean lo sencillo. Y vean cómo cambia el árbol. Con poquitos pasos ya se va viendo mejor. Se va viendo más estructurado. Se ven más las divisiones. En el follaje. Voy a bajar esto un poquito más. Ok. Ahí. Obviamente no se logra apreciar mejor. Pero ahí se los voy a mostrar más. Vean la diferencia. Vean las nubes de follaje como se van marcando. Ok. Ya de lejos, pues sí pierde un poco lo que es la perspectiva. Pero sí se aprecia mejor. Y me queda una ramita más que bajar. Que es porque me queda un hueco aquí grande. Lo ven? Justamente aquí. Yo lo tengo esa ramita alambrada. Y la voy a bajar un poquito. Para poderla acomodar. Ahí. Y ya. Con eso. Y ya con eso podemos ir terminando porque ya la lluvia no me deja. Como usted puede ver, ya el peso del follaje cae hacia acá. Tengo una muy buena rama principal. Tengo una rama secundaria. Ahí tal vez un poquito más complemento. Y ya tengo las divisiones que quiero. En cámara no es mucho lo que ha cambiado. Pero viéndolo en vivo es otra cosa. Voy a acercar la cámara para que usted pueda ver la diferencia. Ok. Usted puede ver ya ahora sí un poquito más en detalle. La estructura de la ramificación. Y como puede ver, ya tengo una rama acá definida. Tengo una segunda rama acá definida. Tengo otra rama que me genera este espacio que me permite ver línea de tronco acá adentro. Tengo otra rama aquí. Tengo otra rama acá generando espacio. Y la división con esta y el lápiz. Ahora sí ya todo está más seccionado. Ya todo está más dividido. Y la parte de atrás ya tengo una rama que me está generando también un espacio importante. Para que no se vea tan pelado. Y tengo también división en la ramificación. Espacios que me están permitiendo mostrar un árbol muchísimo mejor estructurado. Un trabajo sencillo que al final hace una gran diferencia. Tenemos un árbol ya con esa separación de nubes de follaje que me permite a mí tener algo un poco mejor estructurado. No simplemente una masa de verde bonita, sino ya se puede ver espacio entre las nubes. Se puede mostrar mejor la línea de tronco y un árbol más estético, más bonito. Que si lo miramos de cerca, ya podemos ver mucho mejor la estructura en cuanto a la ramificación. Yo le invito a que ponga en práctica estos sencillos pasos. Es simplemente ponerse a revisar el árbol. Ver qué mole podemos sacar un poquito más. Cómo lo podemos llevar a un segundo nivel. Cómo podemos ayudarle a que su estructura, a que su, no sé, toda la parte verde se vea mejor estructurada. Cada nube de follaje cuenta porque le agrega interés, le agrega madurez, le agrega elegancia. Así es que a buscar sus árboles, ver cuántas nubes de follaje podemos hacer y llevar nuestros árboles al siguiente nivel. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les quedó alguna duda, hágalos saber acá en los comentarios al pie del video. No olvides darle like a mi página en Facebook y recuerde que ahora puedes seguirme en TikTok como arroba jonathansegurasolicipo. Por supuesto, suscríbase a este, su canal de videos, mi taller de bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.